Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mi bien, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perdida de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren yo besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por dónde andarás? Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren yo besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andarás? Me haces daño fingiendo un cariño que nunca sentiste. Me haces daño negando a mi vida tu sinceridad. Tus caricias me ofenden pues siempre te fui indiferente. Tus halagos me insultan pues nunca dijiste verdad. Tanto daño me causa pensar que no puedes quererme. Y que inútil ha sido el afán de mi eterna ansiedad. Que me odio yo mismo por haber fracasado. Y por ser tan pequeño mi amor para darte la felicidad. Tanto daño me causa pensar. Que no puedes quererme. Y que inútil ha sido el afán de mi eterna ansiedad. Que me odio yo mismo por haber fracasado. Y por ser tan pequeño mi amor para darte la felicidad. Que me odio yo mismo por haber fracasado. 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú sin mí? Tal vez puedas vivir una vida dichosa con mil aventuras. Tú te vas. Y te olvidas de mí. ¿Qué será de tu amor cuando solo en la vida recuerdes mi nombre? Y sientas tristeza. Y sientas tristeza llorando amargura. Comprendas lo tonto, lo necio que ha sido vivir separado. Y al volver nuevamente a mi lado. Maldiciendo la hora fatal que te fuiste. Te volveré a querer. Y sientas tristeza llorando amargura. Comprendas lo tonto, lo necio que ha sido vivir separado. Y al volver nuevamente a mi lado. Maldiciendo la hora fatal que te fuiste. Te volveré a querer. Que mágica verdad hay en los ojos. De los seres que se hablan sin palabras. De los seres que se dicen con miradas. Tuyo es mi corazón y tuya mi alma. En el instante aquel que nos miramos. En secreto con los ojos nos amamos. En el instante aquel que nos miramos. En secreto con los ojos nos amamos. Y en secreto con los ojos nos amamos. Puedo fallar, pero nadie tendrá como yo. La feliz inconsciencia de dar todo por un amor. Puedo fallar, pero nunca de mala intención. Pues el camino de la verdad pasa en mi corazón. Tú, con quien tanto he querido, ¿de dónde has sacado? Que yo te he mentido mi amor. Pues que mis besos no tienen el mismo sabor. Y te quieres ir, puedo fallar, pero si no te ofrezco morir. Al menos yo tendré que sufrir. Llanto a perpetuidad. En secreto con los ojos nos amamos. Tú, con quien tanto he querido ¿De dónde has sacado que yo te he mentido, mi amor? Pues que mis besos no tienen el mismo sabor Y te quiere decir, puedo fallar Pero si no te ofrezco morir Al menos yo tendré que sufrir Un llanto a perpetuidad Despierto sueño Con un ritmo arrollado Ritmo de canción Que habla de amor De ese inmenso amor Que un día me diste y te vi De la inspiración Que en mi alma tú encendiste Parece que fue ayer Y el tiempo pasó Me olvidé Y todo terminó Mirando los luceros parpadear En el cielo azul junto de mí He vuelto a soñar Y esas estrellas al brillar Porque son así Al compás de una canción Hablándome de ti Se hacen polvo en mi corazón Junto de mí Te he vuelto a soñar Y esas estrellas al brillar Porque son así Porque son así Porque son así Al compás de una canción Hablándome de ti Hablándome de ti Una mirada Una sonrisa Un palpitar de corazón Un mundo nuevo de ilusiones Eso es amor Abrir los ojos a la vida Abrir los ojos a la vida Mirar las cosas de otra forma Tocar la luna Tocar la luna Con la mano Eso Es amor Enamorada 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 La vida canta Cuando a tu lado La luna La luna El sol Las estrellas Brillan más Cuando estoy a tu lado Las mayores riquezas del mundo Nada son Para mí Lejos de ti Lejos de ti Enamorada 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 Feliz locura La que me da tu amor Quisiera Quisiera Para darte El universo entero Enpago del milagro De estar Enamorada Enamorada De ti La la Enamorada 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 det Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, a la amaba yo. Y su cariño era mi villa, mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos al se me murió. Y desde entonces voy por el mundo, con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Vas muriendo en mi recuerdo y en verdad no es culpa mía. Se confunde el sentimiento al sentir la lejanía. Pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones se conserven encendidas. Falta el trato continuado del sabor de las caricias. Todas las pequeñas cosas que se viven día con día Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte poco a poco te me olvidas Pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones se conserven encendidas. Falta el trato continuado del sabor de las caricias. Todas las pequeñas cosas que se viven día con día Es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte poco a poco te me olvidas Aquí, aquí hay todos los que te me olvidas Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi vida Por piedad, por compasión No me destrecié Me moriría sin tu amor No me abandones No por Dios, no te me vayas Te lo ruego Que en la vida como un perro pasar Sin hablarte, sin llorar Sin un reproche Siempre tirada a tus pies De día y de noche No por Dios, no te me vayas Te lo ruego Hoy tienes alma de quimera Lo que más me desespera Es saber que no me quieres Y dejar que yo te quiera Ay, eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muera Me miras Tienes corazón de piedra Porque sabes que me muero Y me dejas que me muero Y me dejas que me muera Tienes corazón de piedra Y me dejas que me muera La, 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 la Que si te quiero Seguro que te quiero No sé por qué lo dudas mi amor Si loco estoy por ti Que si me muero Bien sabes que me muero Por ser el dueño de tu querer Y vivir para ti Cuando estás cerca de mí Esa es la gloria Pero mis noches son un infierno Porque tú no estás junto a mí Que si te quiero Por Dios como te quiero Te juro que jamás yo soñé Lo que es querer así No sé por qué lo dudas mi amor Cuando estás cerca de mí Esa es la gloria Pero mis noches son un infierno Porque tú no estás junto a mí Que si te quiero Por Dios como te quiero Te juro que jamás yo soñé Lo que es querer así Lo que es querer así Lo que es querer si No sé porque tú no estás Mi vida, triste jardín, tuve el encanto de tus perfumes y tu carmín. Brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos mi corazón. Rosa, deslumbrante, divina rosa que incendió mi amor. Eres en mi vida, remedio de la herida que otro amor dejó. Rosa, palpitante, que en un instante mi alma cautivó. Rosa, la más hermosa, la primorosa flor que mi ser perfumó. En un instante mi alma cautivó. Rosa, la más hermosa, la primorosa flor que mi ser perfumó. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón. Amor, habrá quien te quiera. Amor, de tu amor y el mío. Porque el dolor que ansío es que el amor mío llora por tu amor. Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión. Me encalma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor. Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mi sufrir con un poco de amor, con un poco de amor. Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Que es todo lo que ansía. Mi querido. Mi sentido, la ternura, la ternura, la ternura del amor. Yo siempre había vivido en pecado de pasiones y traición. Al fin llegaste tú y te quise con ternura, comprendiendo la locura de mis culpas, de mi error. Y como pecador, ante Dios arrepentido, con dolor perdón le pido, por ser digno de tu amor. Me confieso con fervor, yo pecador, yo pecador. Al fin llegaste tú y te quise con ternura, comprendiendo la locura de mis culpas, de mi error. Y como pecador, ante Dios arrepentido, con dolor perdón le pido, por ser digno de tu amor. Me confieso con fervor, yo pecador, yo pecador.